En Instagram, que luego lo suben a YouTube, que siempre pasa. Top Viral, uno de Gracia Guay, que siempre suben todo. ¿Para que lo sepa? Tú no eres grato para mí. Yo no sé si para el mundo tú seas una celebridad o lo que o whatever. Bienvenido a Top Viral. Y la artista lápiz consciente está que no coge esa. Y pone claro a Lofoque. Luego que a Lofoque asistiera a la funeraria, al velatorio de Palín. Así que mira este video completo para que te enteres de todo. Que cosas como esta solo lo verás en Top Viral. Buen día a la gente mía. Y quiero decir esto, voy a hacer breve. Y lo quiero hacer con todo el respeto que se merece en la persona. Que verdaderamente me ha acompañado en este proceso a mí. Y que verdaderamente sienten algo por mi abuela. Y que sienten un afecto por mí. Pero quiero dirigirme a este caballero, Santiago Matías Lofoque. Oye hermano, te voy a decir algo. Como hombre, como varón. Y te lo voy a decir de una manera que yo sé que tú lo vas a comprender. Bro, oye. En mi familia, a ti nadie te conoce. Quizás mis hermanas, que son más o menos contemporáneas, te pueden conocer. Pero mi abuelo, mi abuela, mi papá. ¿Me entiendes? No te conocen. Incluso mi mujer. ¿Tú sabes por qué? Cuando fuiste allá a la funeraria. No hiciste ni siquiera el intento de saludarla. ¿Me entiendes? Porque tú sabes que tú eres un tipo que realmente tú no eres grato para mí. Yo no sé si para el mundo tú seas una celebridad o whatever. Eso ya tiene que ver con el criterio de cada persona y cada percepción. Para mí, para mí, my brother. Tú eres lo más semejante a una basura. Porque tú no pierdes tiempo para tú hacer tu view y tu vaina y busca tu sonido y busca tu cámara. Y tú eres tan bajo así que tú te atreves a visitar la funeraria. ¿Me entiendes? Buscando la manera de crear una controversia, alimentar el morbo de la persona. Bro, te voy a recomendar que le bajes. Porque puedes encontrar cosas que tú, seguro, por tu inocencia y por tu inmadurez, no sabes que en la vida se pueden encontrar. De todo corazón, my brother. ¿Me entiendes? Y esto te lo estoy diciendo fuera de farándula y fuera de todo. De todo lo que tú te puedas imaginar, my brother. ¿Me entiendes? Bájale un cambio con el faranduleo. Conmigo. Por favor, manito. Pasen buenas la gente mía. Hemos llegado al final de este video. Así que suscríbete, dale like y comenta. Porque las primicias de todos los chismes solo lo verás aquí en Top Viral.